Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos hoy a otro nuevo video. Mi nombre es Itzel y bienvenidos sean todos hoy en este canal. Menciones para todos y pues yo les deseo que tengan un muy 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 bonito día el día de hoy y todos los días. Y pues también ya que estás por aquí te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like si te gustan estos videos. Compartas y comentes también. Y hoy es mi cumpleaños. ¡Yay! Es mi cumpleaños hoy. Pero qué creen, aquí estoy solita triste porque nadie me ha felicitado. No se crean, es que es bien temprano en la mañana y todavía todos están dormidos. Y bueno nosotros seguimos todavía aquí en Santana con la familia. Porque vinimos a pasar aquí mi cumpleaños. Y pues como les digo todavía es temprano, todavía todos están dormidos aquí. Yo me levanté tempranito. Pero estoy muy contenta porque gracias a Dios que me deja amanecer otro día más. Con mis hijos, con mi familia. Y pues que me deja celebrar otro año más de vida. O sea, eso lo agradezco muchísimo. Que estoy aquí todavía con mis niños disfrutándolos. Y estoy muy contenta por poder cumplir otro año más. Diego está por acá, ya se despertó y ya vino, mira. Buenos días, Diego. Y pues sí, como es tempranito todavía no me ha... Ay, ya se están levantando todos. Ya uno por uno está saliendo. No, no me ha listado pero ya aquí andamos listos para comenzar el día. Para celebrar, para andar alegres. Y pues sí. Espero que todos pasen un muy bonito día. Les deseo que pasen un muy bonito día. Que se diviertan. Que pasen este dominguito con su familia. Cuídense. Nos vemos al ratito. Miren mis regalos de cumpleaños. Ay, qué más, qué más puedo pedir, qué más puedo pedir. Y el otro no quiere venir. El otro no quiere venir. Pero aquí están mis regalitos. Buenos días y seguimos con la comedera. Miren, ya venimos a desayunar aquí a un restaurante, a un diner. Y esto es lo que yo voy a desayunar. Es un omelette con queso. Y por acá, apé. Y los niños, pan tostado. Está Diego. Y Brandon se va a comer un joque. Para todos los niños. Voy a desayunar hoy. Están desayunando. ¿Estás listo? Sí. Hola, ya vamos aquí en camino. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se me está pasando este dominguito tan bonito y caluroso? Bueno, nosotros ya vamos en camino al restaurante donde vamos a comer. Bueno, a cenar porque ya es tarde. Ya van a ser las 7. Y ahorita les voy a enseñar mi outfit. Ahorita les voy a enseñar el outfit que compré, que les enseñé en el video pasado. Si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo vean. Y bueno, cuando lleguemos allá al restaurante, les voy a grabar más. Y pues sí, los veo allá en un ratito. Adiós. Ya llegamos a Boiling Crab y ya nos van a pasar a la mesa. Te esperamos como una hora allá afuera, pero esperemos que valga la pena la espera. Nos vamos a sentar y ahorita los veo. Aquí nos vamos a sentar en esta mesa. Wow, es una mesa grande. Y viene casi toda la familia. Casi. Ya les pusieron sus baberos a los niños. Y nos van a poner babero a todos para no. Kael, you're going to get a bib. Hi, Mason. Mi cuñado que va a dar un chingo de vistas. Síganos en redes. We're going to break that interview with him. Atalomochi va a llegar a este video. Eso later, ¿no? No. No. Bueno, yo le voy a ayudar un poquito a traducir aquí el video. Ahorita lo que estamos haciendo le vamos a poner los ponitos de happy birthday cada uno. con los unicornios, los niños chiquitos aquí tenemos la cumpa sin gorrito no hay party no, ahorita voy a comer primero no, con los lapinos? ya también esta es la primera vez que voy y no, que volvete a comer ahorita cuando venga el camarón come esto a ver, a ver cómo se hace pues es la primera vez, es que me ha gustado es algo que realmente ni mi pueblo realmente no existe esto los pescaron directamente del río de allá de cerca de allá de ¿cómo se llama? Cortines, cerca de Cortines, el Cerro Cabezón el Cerro Cabezón, el Cerro Cabezón un saludo para toda la familia Serrano, un saludo hasta Cortines es como cuando vas así bajando en el avión así y vas viendo todo, cuando vas mucho y vas bajando y se ve todo el río oh, pero yo también quiero saludar a toda la familia a Belmontes y Amara porque voy a poder ir con el Sacateca un saludo para hacerme de toda mi familia que los quiero mucho ¡Ajua! ya llegó el Camarón ¡In the day! son... ¿cuántos cabos? 4 libras de Camarón ¡Lisa es bien! ¡Lisa es bien! ¡Lisa es bien! y así viene con elote y camarón ¡Rico! ¡Lonso! 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 ¡Pues veo a todos los peces! ¡Lonso! Cómo pagar un​ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Get the camera. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Tengo bigote negro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!